Para quienes no conocen México, tengo unas imágenes rápidas que muestran un poco lo que es mi país. Creo que es algo muy similar a Brasil y a otros países latinoamericanos. Existe esta trama muchas veces moderna, pero también esta trama histórica, edificios con 200 años de diferencia a veces. Tenemos estos contrastes entre la erosión de la construcción, los asentamientos urbanos irregulares, estas imágenes urbanas muy comunes de nuestras ciudades, pero también tenemos esta riqueza natural que al igual que repito en Brasil, nos hacen vivir en esta extrapolarización y estos contrastes en los que trabajamos y con los que trabajamos. La manera en la que trabajamos en la oficina o la filosofía con la que imaginamos los proyectos o cuando empezamos algún proyecto, es sencilla, es entender que somos seres, que somos sociales, que vivimos en unos contextos, que terminamos por intervenir muchas veces o casi siempre. Y me gusta imaginar cómo los sentidos sensoriales nos relacionan con estos sitios, a veces de manera positiva y a veces de manera negativa. Y obviamente entender cómo influye ese contexto en nosotros, esos sentidos que nosotros lanzamos como ondas y rebotan hacia nosotros, es para mí muy importante para entender muchas cosas de cómo imaginar los proyectos. entender ese conjunto de seres humanos en un contexto que nos rodea, en unas topografías, en unos climas, y cómo del inicio imaginamos trabajar la tierra. Octavio Paz narra en uno de sus libros, en el laberinto de la soledad, cómo la sociedad mexicana es esta corteza que existe entre el cielo y la tierra, la tierra como subsuelo. Y cómo vivimos con este legado, muchas veces religioso, que está arriba pero que también está abajo, y este peso de la conquista y esta fuerza de quienes somos. Y me gusta mucho imaginar que finalmente la arquitectura está en esa cáscara, en esa corteza que habla Octavio Paz, y que realmente imaginando la corteza es que podemos inventar estos espacios. Y de alguna forma este croquis ejemplifica la manera en la que abordamos los proyectos en el taller, y habla claramente de ese cielo, de ese contexto climatológico, esotérico, de esta tierra que es topografía, que es subsuelo, que es infraestructura, y un intermedio, repito, de esta corteza, que de alguna forma se vuelve nuestro hábitat, nuestro habitar, como decía Solano. Entendiendo esa parte que tiene que ver con el contexto, y que tiene que ver con nuestra relación con él, hay una manera en la que hemos abordado los proyectos, y tiene que ver con la desfragmentación, con evitar de alguna forma el objeto, y pensando un poco en la cultura japonesa, que busca la simetría física, para que la mente pueda provocar la simetría en la mente, y evitar la rigidez, el hermetismo del sólido, y pensar que la desfragmentación de los elementos, como una herramienta de diseño, es mucho más natural y sencilla, de rodear, de ser rodeada, de integrarse, y de tejer. La palabra tejer para mí es muy importante, porque aparece en la manera en la que tejemos el urbanismo, en la que tejemos la arquitectura con el urbanismo, en la manera en la que tejemos a la comunidad entre sí, y tejemos las estructuras físicas de los proyectos. Entonces, entendiendo un poco ese razonamiento, del cómo trabajamos, del cómo nos programamos ante un proyecto, es que quisiera enseñarles una serie de proyectos, que van a ir un poco en el tiempo, y en la escala, para poder visualizar cómo nos enfrentamos, quizás con la preexistencia, la preexistencia que no tiene que ser necesariamente física, sino a veces es lumínica, es un edificio de 1740, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y que nos enseña que las preexistencias tangibles, perdón, como son las estructuras tradicionales, o las preexistencias intangibles, son sumamente importantes de entenderse, para posteriormente también abordarse. Y este edificio ejemplifica varios de la oficina, que buscan esta cuestión, de trabajar de una manera más silenciosa, de una manera más sutil, de entender nuestro momento, en la historia de las ciudades, y de cómo, de una forma, repito, sutil, mantenemos el curso de la arquitectura. Ahora cambio de escala a proyectos contemporáneos, con una dimensión radicalmente distinta, estos son edificios que nosotros llamamos centros de intercambio modal, no sé cómo se llaman en Sao Paulo, pero son estos sitios en donde convergen el transporte público metro, el transporte público metrobús, el transporte público de camionetas, los taxis, y al final del día, en este sitio en específico, convergen 500 mil personas diarias. Imaginar estos sitios, dentro de esta misma tectónica, de esta misma estructura, estructura que simplemente se repite y crea espacio, con estas cuestiones que entienden el clima, el asoleamiento, la ventilación cruzada, y que de alguna forma tejen el contexto urbano, el contexto de transporte, y el día a día de una situación complicada, como la que es transferir de un modo de transporte a otro. Este es otro proyecto de la misma naturaleza, en la Ciudad de México, y que ataca con la misma estrategia el proyecto. A veces veremos imágenes de las obras de estos proyectos, porque en mi interés primordial está el poder construir de una manera racionalmente económica, física y eficiente. Y lo que tratamos de hacer es que aunque hay un discurso similar en cada uno de los proyectos, la materialidad tiene que ver con el sitio, con la economía, y con la manufactura, que también para mí es algo muy importante, el poder entender en dónde y para quién estamos trabajando. Entonces, estos sitios, de nuevo, muy racionales, tienen que ver con un propósito económico y un cumplimiento de lograr ejecutar los proyectos en tiempo y costo. Terminando estos proyectos urbanos de gran escala, paso a entender proyectos domésticos mucho más pequeños, más burgueses, con mayor holgura económica en su ejecución, pero que no pierden la idea de crear espacios a través, repito, de la tectónica, de la repetición, y de esta cuestión que, como les decía, tiene que ver con la relación en el sitio, la materialidad de dónde estamos trabajando, de dónde estamos interviniendo, y de cómo, de cierta forma, como seres humanos, nos sentimos realmente absortos en un sitio y no lo contrario, cómo no pretendemos estar en la ciudad cuando se está en el campo o viceversa, sino que la arquitectura habla, de una conexión real con el sitio, con la cultura, con la materialidad, y una serie de elementos que en mi parecer hacen crear espacios más agradables quizás para el tacto de todos los sentidos. Nuevamente, seguimos con esta idea de edificios más laxos económicamente hablando, con estas materialidades tectónicas, vamos cambiando muchas veces de tema, vimos camiones, vimos el centro histórico, vimos un proyecto ecuestre, y al final del día en la oficina la discusión es entender para quién estamos trabajando y cómo trabajar para un sistema de transporte o para una familia o para un proyecto ecuestre es importante de definir en la estética final. Esta idea que les hablaba de la topografía como tierra, de una corteza como el espacio arquitectónico y un cielo como contexto, creo que se ejemplifica en esta casa habitación que de alguna forma trata de pasar desapercibida del contexto y de provocar una relación nuevamente matérica en contacto directo con el sitio, con la región. Entonces, aquí empieza a aparecer otro tema en el que insistimos mucho que a mí en lo personal me fascina y que tiene que ver con este espacio que es el pórtico, la logia y que creo que en una condición de clima favorable es quizás el espacio perfecto, es el espacio en donde uno puede estar en contacto con las personas pero en contacto con el clima, con el sitio. Esto que muchas veces nos recuerda Palasma y que escribía Heidegger acerca de cómo el clima debe de sentirse en la arquitectura y cómo debemos muchas veces de relacionarnos, de enfriarnos, de calentarnos, de experimentar realmente el clima y dejar a un lado esta tendencia norteamericana a tener un clima estandarizado, una temperatura perfecta en todo momento y jamás tener, repito, contacto con esa cabaña de Heidegger que nos recuerda que hay un clima afuera y que hay unas estaciones y que hay unos sentimientos. Ahora pasamos a la playa, en contraste en clima pero de nuevo esta idea del pórtico que provoca todo lo que ya he dicho y no quiero repetir. Esta relación con el paisaje que para mí es como muy importante entender el paisaje existente pero también el creado como la vegetación puede sumar a lo existente y puede sumar a los ambientes creados. Esta idea de que la topografía como decía Humberto Ricalde muchas veces es el proyecto. Humberto decía que con solo trabajar la tierra uno podía crear arquitectura y de cierta forma es cierto en el sentido espacial pero también es importante de entender como una cuestión donde un gesto económico muy sencillo puede ser igual o más potente que una inversión económica importante. Entonces estas aceptaciones de la topografía y estas ideas de cómo jugar con ella nos interesan mucho como tema y como insistencia en relacionarnos con el sitio. Entonces estos espacios que muchas veces no son nada más que el paso de la luz o la relación entre espacios interiores y exteriores es lo que más nos importa. Nuevamente la materialidad como elemento de diseño. Otros proyectos secuestres que nuevamente tienen que ver con estas insistencias en la repetición en la desfragmentación que también nos permiten muchas veces ser flexibles con alguien que hace rato decía en la clase muchas veces se nos olvida que es lo más importante y que es el cliente. Entonces estos proyectos que vimos urbanos y de vivienda al ser flexibles y ser destragmentados permiten o dan lugar a que los proyectos puedan crecer o decrecer en el transcurso del diseño y también de la obra y muchas veces tiene que ver con edificios que en una crisis pueden decrecer o que en un momento contrario pueden crecer y absorber nuevos negocios o que en la vivienda pueden imaginar durante el proceso del diseño más recámaras o menos recámaras. Entonces eso también ha sido una estrategia de ser repito flexibles y crear un diálogo mucho más abierto con los clientes y no cerrarnos en el hermetismo de la arquitectura rígida y hermética. Estas son imágenes que muestran de nuevo estos procesos que crean simplemente como lo hacía Smithson con algunas de sus obras espacios que muchas veces no son nada pero son todo y que imaginan contenciones y mundos vegetales artificiales que se funden con los naturales. Me parece también importante mostrar siempre fotografías de obra porque creo fervientemente en que la obra oculta unos momentos efímeros increíbles y que muchas veces provoca imaginación de otros nuevos proyectos muchas veces en el transcurso de la obra se viven momentos a veces más interesantes que los finales o nos permiten imaginar momentos para otros proyectos en otras circunstancias entonces me gusta mucho mostrar estas imágenes inacabadas pero que realmente están concluidas. Nuevamente dentro del mismo tema estas estructuras de madera relacionadas con el sitio relacionadas con la desfragmentación que muchas veces se vuelven en la insistencia del pórtico y de este pórtico que de manera distinta se va relacionando con los paisajes veíamos la playa veíamos la ciudad ahora vemos el campo nuevamente en la ciudad la misma insistencia en el pórtico en la relación con el exterior con el clima y con estos sitios que creo que al igual que en Brasil y en México se permiten muchas veces tenemos unos climas privilegiados que a diferencia de quizás el sur o el norte no son tan extremos y que nos permiten imaginar estas situaciones en este caso urbanas de pórtico este es el estudio es una imagen de la ciudad de México y por último quisiera hablar de tres proyectos que es uno solo y que tiene que ver con lo que les dije al principio de cómo nos fuimos en la historia hablando de la preexistencia de un edificio de 1740 y que ahora bueno y que pasamos por la escala urbana grande en edificios que hemos hecho en los últimos 15 años y aterrizando en una escala mínima con unos temas totalmente distintos pero de nuevo una filosofía igual nos invita el Infonavit que es el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda no sé cuál sea el nombre aquí pero debe de existir de la misma forma a imaginar la arquitectura de autoconstrucción en un sitio específico durante décadas en México a través de una cartilla de vivienda se hizo vivienda de igual forma en el desierto en el norte que en la selva en el sur o en la nieve de las zonas del altiplano y después repito de décadas deciden imaginar 32 estados tres arquitectos por estado y hacer 96 propuestas que aterricen específicamente un clima y logren a la vivienda de autoconstrucción que es la vivienda más pequeña son entre 36 y 45 metros cuadrados de construcción lograr entender algo tan sencillo como la ecotecnia como la materialidad del sitio y desligarse repito de esta forma tradicional de hacer vivienda mecanizada y estandarizada nos invitan a hacer tres climas vamos a ver el desierto de Durango en Ciudad Lerdo después vamos a ver la selva tropical de Palenque Chiapas al sur y vamos a ver por último la ciudad de Nopalucan Puebla donde hay nieve en tres meses del año y una altitud de nuevo esta idea de la desfragmentación como herramienta para ser flexibles para entender muchas veces que el proceso es más importante que el resultado final me 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 gustaba mucho a mí la idea de imaginar que la casa rural se desprendía de los elementos constructivos de la burguesía y de la reglamentación porque al ser autoconstrucción estas casas se toleran como habitaciones no regularizadas de alguna forma se acepta este universo en donde no hay reglas y entonces a mí me interesaba mucho entender como si quitábamos las reglas quitábamos los procesos constructivos que hacen muchas veces incosteables las habitaciones entonces en ese entendimiento de los procesos y de la desfragmentación la importancia recae en entender el clima en entender la fabricación para personas de muy bajos recursos y obviamente muchas veces ni siquiera educación para leer o escribir entonces el reto de dejar una especie de manual gráfico que permite que la gente pueda construir con sus propios medios estas viviendas nos hace imaginar que deben de ser como muy intuitivas las decisiones entonces el desierto con esta doble cubierta que permite el paso del aire para evitar el paso de la cuestión térmica esta tectónica que permite imaginar viviendas hechas quizás hasta de basura y no necesariamente de elementos constructivos nuevos ahora nos vamos a la selva tropical en Chiapas en zonas inundables donde se requiere imaginar que de pronto hay un metro de agua en las épocas en cuatro meses del año elementos mucho más herméticos de materialidad con tierra del sitio ventilaciones cruzadas mosquiteros para evitar todos los problemas que conocemos acá también la cubierta cambia drásticamente aquí llueve ocho meses del año y también entender lo que realmente es importante en esta vivienda y que no es la arquitectura y que no es lo que dice el arquitecto lo que dice la norma sino lo que es la gente lo que realmente busca la gente en una vivienda los animales domésticos su manera de vivir en conjunto en un clima tropical es impensable por cuestiones de viento y de sombras de viento imaginar un entramado típico sino más bien entender esa parte de cómo se ayudan térmicamente entre sí las casas otra vez esta tectónica muy sencilla que nos saca de lo tradicional que pide un reglamento de construcción actual de la tectónica de estas cubiertas y por último está que les decía está en una zona donde puede haber nieve durante dos meses del año y que con el mismo discurso con la misma idea se cermetiza ante ese clima genera otra vez como esta idea del pórtico protegido pero también el pórtico abierto está fallando la pila de esto y que de nuevo con la filosofía de cómo trabajamos en la oficina pretende hacer un pequeño esfuerzo en aterrizar todas las ideas en una arquitectura que quizás es la más importante de atender hoy día alguna vez leía de alguien que no recuerdo su nombre pero el mundo no se parece a París sino que se parece a las favelas o a Catepec y quizás deberíamos dejar de ver París como la ciudad ideal o la arquitectura ideal y deberíamos de buscar el cómo volver más digna la arquitectura del 90% de la población mundial quizás ese es el reto que nos toca como arquitectos muchas veces para hacer algo interesante y muchas gracias gracias